Arrancamos ruta hacia San Miguel de Allende en nuestro nuevo Audi Q2, con la curiosidad bien despierta. Nuestra casa por unos días, Rosewood San Miguel de Allende, nos regala la esencia de saber estar, de dejarnos consentir y conectar. Tenemos un encuentro inesperado con el arte, con las creaciones que cobran vida en manos de maestros artesanos. Entre conversaciones, despertamos nuestra fuerza creativa, nuestras ganas de seguir jugando, iluminando todo de colores inimaginados. Nos sentamos a la mesa de Nómada, cocina de interpretación, y somos convidadas a la danza que trae consigo degustar la historia de vida de un cocinero que entre sus ingredientes más preciados mezcla la pasión con la autenticidad y el respeto al producto. Seguimos rutas y un contacto directo con la naturaleza. Celebramos la riqueza de la tierra, de reconocernos en miradas hasta ahora desconocidas. Nos sorprendemos en el terruño fértil del Bajío Mexicano y agradecemos frutos que nos regalan los cultivos de vía orgánica. Volvemos a casa para cocinar todo lo cosechado esta mañana. Entre risas, anécdotas y el regalo de compartir recetas, sabores e historias, vemos caer la tarde en el Jardín Pirules, uno de los rincones más privilegiados de San Miguel de Allende. Saboreando el deleite que trae consigo emprender camino hacia nosotras mismas. El viaje carretero en nuestro nuevo Audi Q2 nos lanza a la aventura de saber que volveremos transformadas y que viajar así, a paso lento, seguras y cómodas, disfrutando del camino tanto como del destino, nos hace sentir vivas. Viajeras Audi. Nuevo Audi Q2. Viajeras Audi. Farejeras Audi Q2.